Yo agradezco públicamente a Dios, el haber concedido a Yerza que se quiera viviendo y que está cada día recuperando Sensei, que ya vendría que tendrá su completa recuperación. También agradezco a la familia de Yerza por parte de Ada, por parte de mi familia que están aquí, mis hermanas, mis sobrinas, también los amigos que están aquí, amigos de Yami, amigos nuestros, mi esposa, Lupe, que vinieron y estuvieron aquí. Y este pastor y esta iglesia fueron de los que estuvieron comprometidos. Este pastor convocó a su iglesia a hacer varios días de ayuno cuando ya estaba en cuidado de intensivo. Entonces es algo que uno agradece mucho, que uno tiene mucha estima, ¿no? Como era como si fuera una hija de ellos, de manera como coraba. Entonces es algo que agradezco. Y a Yami, que Yami también ha ayudado mucho, que era su hermana, que Yami ha sentido tanto a eso como si esa fuera la hija de ellos, de manera como coraba. Gracias. 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 ¿No sabe qué tenía Yesarela? De pronto la mayoría sabe, pero algunos no. Yesarela sufrió un derrame cerebral, así de improviso, no hubo síntomas. No hubo nada para donde llevarle a un médico de pronto y hacerle un examen previo. Eso fue de repente y fue un domingo después que venían en la iglesia del papá. ¿Habíamos almorzado? Acababan de almorzar cuando le dio dolor de cabeza fuerte, vómito, convulsión. Y estuvo varias horas, 45 minutos en el puesto de salud, pensando que era una intoxicación. Después se dieron cuenta que era una intoxicación porque tenía pupila delatada y vieron que era sangre lo que vomitaba, y no salsa de tomate, como hacían muchos meses, que se llama antornera. Cuando yo era clínica todavía seguían diciendo de pronto que era intoxicación. El derrame cerebral duró el domingo, la tarde, hasta el otro día, el lunes. El otro día la operaron y nos pusieron a afirmar porque el doctor dijo, si la operamos se muere, y si no la operamos mañana también se muere. ¿Ustedes qué dicen? Le preguntó a José, le preguntaron a José. Si no la operamos mañana muere porque la sangre está rotando y el cerebro estuvo presionado. Tiene una presión alta cuando todos los síntomas hicieron tapas y hay mucha sangre en el cerebro. Pero si operamos, también puede morir porque esto es embriagoso, porque no vemos nada por la sangre que hay. Mucha cantidad de sangre, no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros oramos, me acuerdo que José llamó al médico, al neurocirujano, y le dijo, doctor, usted va a operar, pero antes deje dorarle las manos. Y él corriendo. De pronto esos médicos que creen en su disturía, en su diploma, pero nosotros creemos en Dios. Y lo detuvo. Y el médico se dejó dar las manos, creyendo que no eran las manos del médico, sino las manos de Jesucristo que iban a operar. Porque él iba a ser la loca, lo que sea, le iban a cumplir un deber. Y nosotros le firmamos. En lo que firmamos estábamos nosotros responsabilizándonos de que la niña, al morir, no era culpa del médico. Nosotros firmamos, pero firmamos en el nombre de Jesús. La operación duró 6 horas y media, porque el sangrado no paraba. Cuando le pusieron, cuando la operaron, que ya cerraron el cráneo. Este cabello de aquí, la cortito no porque es un corte. Sino que ahí la arraparon. Aquí la abrieron el cerebro. El que digo, perdón, el cráneo, para poder trabajar el cerebro. Sacar la sangre. Se reventó la vena, ahí salía rota, rota, como cuando se rompe una puerta. Duró varios días con esa vena rota ahí. Ellos cerraron porque la vena seguía rota. Y Dios puso un coágulo chiquito de sangre. Y tapó. Y los doctores decían, que todo lo que el pediatra decía, lo que está puesto ahí es el dedo de Dios. Porque no sabemos cómo ese coágulo está sustituyendo tanta sangre. Porque la presión está altísima y no la podemos bajar con nada. En esos días, nosotros nos daban historia clínica todos los días. Pero yo cuando nervio, corre para acá y corre para acá y todo el mundo. A mí no me dio tiempo de leer la historia clínica que me estaban entregando. Y gracias a Dios que no la leí. Yo hubiera leído lo que ellos me estaban escribiendo ahí. Hubiese desmayado de pronto mi fe. Porque ahí decía que la presión era tan alta que no había ningún medicamento que la bajara. Que ya tenía diabetes. Que tenía hidrocefalia. Que tenía una enfermedad ya desahuciada. Yo leí eso. Y cuando los médicos vinieron, está demasiado inflamado el cerebro. Hay mucha agua en el cerebro y mucha sangre. Vamos a esperar que desinflame. Y hay que ponerle una válvula. Perforamos el cerebro. Y eso es peligroso. Porque puede hacer mucho daño. Porque ese es romper. Como usted rompe un tablado de una pared. Eso hace mucho daño. Para poderle sacar esa agua. Y eso le va a quedar de por vida si se salga. Y eso es muy feo. Eso queda por fuera. Ustedes han visto gente que tiene válvula. Eso le queda por fuera con el riesgo de que se infecte. Allá vi gente infectada con la válvula. Y morir por la válvula infectada. Nosotros oramos que esa válvula iba a quedar comprada afuera. Y lo más grande. No tenía ni una gota de agua ni una gota de sangre en el cerebro. ¿Cuándo cogió esa agua? ¿Cuándo cogió esa sangre? Desapareció. El cuerpo la absorbió y una ansiedad de válvula quedó comprada. Todos vimos un milagro. Cuando nos la entregaron, ella llegó a esta casa. Esta fue la casa. Yo estoy altamente agradecida con mi hermano, con su esposo y todos sus hijos. Me recibieron de una manera que lo quiero reconocer aquí. Mi cuñado le dio su cuarto. Y se acostó en el piso ahí. En una colchonera. Para que la niña tuviera su cuarto también condicionado. No le faltaban yogures, no le faltaban pañales y sellales, no le faltaba nada. A ella, todo le llegó a esta casa. Por eso quise celebrarlo aquí. Porque aquí es donde ella llegó. Llegó. Y aquí no la recibían. Y hoy en día, a ella llegó, la tenemos que cargar de dos personas. Una para la cabeza y otra para el cuerpo. Ella no movía nada. Ella era un vegetal. No hablaba. No hablaba. Muda. Cuando la llevamos al fisioterapeuta para la primera terapia. Él me cuenta ahora, que la ve bien, me cuenta. Ella, señora Larrus, yo vi la niña grave. A mí nunca veo paciente tan grave. Me lo tienen con boletas. Me lo tienen en silla de ruedas. Normal, la cabeza. Pero ella tiene la cabeza colgando. No hablaba. Y él me dijo una, me dijo una palabra profética. Yo sentí que no es un buen, un buen Dios. Me dijo, señora Larrus, a estas niñas se las pongo a caminar en 14 días. Créanme que humanamente yo dudé. Humanamente. Pero cuando le doy a la fe, le dije, claro, usted me dijo los dos saludos. Nunca. Las hercas buenas. Ventime de la noche. Las heridas de puer. Allí, monthsó telefónicas. Tiene que una ID dar a la fa. CLD. Las heridas de puer. Carmen lardos mano en un día. Tu extra eres de puer. Dile, dile a Elías, dile a Elías que sí. La paraba y el tiempo pensando que no debía crecer. Pero el tiempo me estaba engañando y mi niña se hacía mujer. La quería tanto que al partir del grado ya salía que no había crecer. Pero el tiempo me estaba engañando y mi niña mujer. La quería tanto que al partir del grado ya salía que no había crecer. Pero el tiempo me estaba engañando y mi niña mujer. No, 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 no. En un barco del truco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!